Pa' qué quiero la libertad si tú no estás conmigo, conmigo Pa' qué volar más cerca del sol si tengo tu calor, es que no hay comparación Tenerte en mis brazos es un regalo, doy gracias a Dios por lo que me ha dado amor tan sagrado Y tu tierna sonrisa, tu dulce voz, que sigue llamándome, contigo quiero estar De Agustá y Familista De Agustá, de Agustá, de Agustá, de Agustá, de Agustá Cest con gContá De Agustá… De Agustá, de Agustá… Si tu m'enlèves, le veron lèves C'est le tuer ça Tanto tiempo que te busqué Yo andaba perdido Buscando tu abrigo Y tanto que dicen que la borra existe Que tan solo una ilusión Quiso aciertar la ciencia ficción Y cuando llegaste Tú me amarraste Tú a mí me jaulaste Como una adicción Son tus ojos negros, tu piel canela Y siguen llamándome Por ti siempre estaré C'est Arostai Familista Y siguen llamándome 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 Écoute ça, c'est le sabao Sabao C'est du feu 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 C'est du feu